Aquí estamos en el almacén, que este es uno de los puntos neurálgicos de la empresa. Aquí por el suelo verás una serie de libros, un montón de libros, se amontonan, porque acaban de llegar recientemente de bibliotecas que vamos comprando a particulares. Entonces, normalmente el negocio este está basado en que un particular, cuando fallece, o sus herederos, lo que hacen es poner a la venta su biblioteca, bien sea de libros antiguos o de libros no tan antiguos, pero que son interesantes, se ponen en contacto con nosotros y nosotros compramos esas bibliotecas. Las bibliotecas llegan aquí al almacén, las depositamos casi como ves en cualquier sitio y a partir de ahí empezamos a fichar. Entonces la ficha consiste en hacerle una pequeña reseña que ataña al estado físico, es decir, las medidas, el número de páginas y después una pequeña reseña bibliográfica en la que contamos de qué trata el libro, si es raro, por cuál o tal motivo. Y aquí tenemos libros desde el siglo XVI hasta ahora, tenemos de todo.